Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Está Noa por ahí? ¿Noa? Noa, verde, estaba por carro ahora. Dame y llámalo allí al carro. ¿Estoy? Ok. Ahora no lo estamos oyendo, no me digas que él no te va a echar para atrás ahora. Es que yo pensaba que no iba a estar ahí, que íbamos a joderlo. Pero ¿para qué tú me llamas? Ya habla con él, díselo. Escúchame. ¿No me estás escuchando? No, no me estás escuchando, dime. Ok. Es que si él no estaba ahí, yo podía joderlo con otra persona, pero es que... Mira, póngalo directo, lo que tú sepas, díselo, no tienes que decirle tu nombre ya. Oh my God. Es un descarado. Díselo, díselo, cualquier cosa que tú quieras. Oye, ven acá, la vaca que te robaste, lo que tú quieras inventarle. No importa, díselo por ahí para allá. O si te ponen nervioso, no inventes, oféndelo y dile cualquier cosa. Pero bueno, es algo, porque ya te lo van a buscar. No están en el caso, lo están haciendo. El tío tiene la mente en blanco. Ay, Dios mío, santo. Dos horas después. Dime. Oye, buenas noches. Buenas noches. Mírame, no te puedo dar mi identidad ahora mismo, pero una amiga mía me dijo que te llamara para decirte que ahí en la cuadra de atrás, donde tú sabes, acaban de entrar un paquete bien grande, que parece que lo que tiene es carne de rey. ¿A dónde fue eso? En la cuadra de atrás. ¿En qué parte? En la cuadra de atrás. ¿En qué casa? Mira, me estoy arriesgando de verdad, tú sabes, porque es que mira, ella no se atrevió a llamarte y me dijo que te llamara yo, pero es que está bien feo, tú sabes. Y no quiero que vayan a dar un chivatazo, porque lo trajeron en el coche de ahí, de al lado de la... Mira, acaba de pasar ahora mismo. Yo te recomiendo que te dejo una vueltecita ahora en el carro. Y que mire, es en la casa azul. Dime, dime, dime la casa, corazón. Mírame, es en la casa azul, es que yo estoy mirando desde la ventana. Porque yo sé buscarla. Salte ahora mismo, vas a dar la vuelta por la terminal y vas a contar de ahí mismo de la terminal, la tercera casa es la azulita. En esa ahí mismo hay un coche ahora en este momento, que están bajando unos paquetes y le acaban de decir a ella que está en Medefé, que la van a vender. Escúchate, escúchate ahora mismo ahí. Sí, muchachos, aprovecha, dale, y así te cojo un caballito. Dale, sí, dale, dale. Gracias. El tipo va para allá a ver si rucha su pedacito. Mira, tú me has hecho sudar más que frío. Óyeme, lo hiciste súper bien porque yo sé que no es fácil. Mira, si no hubieras ido con él, te juro que hubiera, pero es que lo conozco y es amigo de la familia, tú sabes, que ayuda a recuperar. Bueno, a lo que acabaste enredado, oíste, lo que se oyó es que él va a ir a ver si lucha su pedazo, no que va a meter preso a nadie. Si es amigo de tu familia, está enredado. Ya está mi chabado aquí. Dios bendiga a Estados Unidos de América. Ay, que acaban de romper por ahí. Qué cosa más grande. No, no, no sé, pero algo se rompió. Oye, escúchame, ¿cómo que se llama el tipo? No, el nombre no me lo sé. Pero, ¿cómo que le dicen? Noa. Noa, noa, acabamos de cogerte buscando carne de rey. Sabemos que ustedes luchan su carnecita de rey. El Tribunal Provincial Popular de La Habana sancionó a 20 años de privación de libertad. Gracias, gracias, mi vida, por llamar. Nada, un besito para ti, gracias por llamar. Igual. La gente está loca aquí. Hijo de mi vida, voy a entrar en la última persona. Habla, habla, que ya con esto me voy, dime. Oye, que va. Otra cosa. Oye, llama a Noa, le voy a decir que es el marido. Es que llamo a Mariel ahorita. Llámalo otra vez. A ver, ¿cuál es el número? Déjame llamar otra vez. Aquí está el número. Venga. ¿Cómo se llama el tipo? Noa. Noa, Noa. Noa. ¿Puedo hablar ahí con Noa, por favor? ¿Quién es Noa? ¿Eh? ¿Tú eres Noa? Noa. Que si puedo hablar con Noa. Oye, hermano, mira. Noa, no sé quién es el número de horas. Yo quisiera hablar con Noa. ¿Eh? Yo quisiera hablar con Noa. Yo quiero estar aquí en tu momento. ¿Quién eres tú? Mira, yo quiero decir tú una cosa, brother. Mi esposa le llamó ahí tres veces, compadre. ¿Quién es Noa ese? Porque si lo agarro, lo voy a caer a palo, ¿eh? ¿A quién te voy a caer a palo, chico? A Moa ese que se está metiendo con la mujer mía, compadre. La estoy vigilándose tres días. ¿Quién se está metiendo? ¿Qué mujer que él no ha hablado aquí? Mira, le voy a caer a palo porque es un descarado. Se está metiendo con la mujer mía. Y lo estoy viendo yo. Ese tipo es un descarado. ¿Qué sé yo? Que es una pala que entra en la calle, pero que está formando aquí. Se está aprovechando. Se está aprovechando de nosotros. ¿Ok? Dejen el descaro ya, bro, él. Es policía, él. Ah, Kiko, ¿qué? Mira, de tu problema. ¿Qué es tu problema? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Ande puede ir a la delteco o para ahora mismo? Sí, aquí no puedo pasar a comer mierda. Yo estoy de tu lado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Parao! Mira, y la mujer mía está ganando pollo. Ahí también, ¿sabes? Es caro. Está colgó. Oye, la echaste buena, la echaste buena. Un aplauso ahí para vos. La echaste buena. Oye, gracias, mi hermano. Gracias por llamar. ¿A qué es tu vaca al palo, chicos? Mañana la puedo llamar otra vez porque... No sé. Él piensa que yo estoy ahí vigilando a la mujer. No, pero viste que no ha salido a buscar la carne. Ya no está. Y el tipo dice, ¿a quién tú la quedas a palo? ¿Qué no? ¿A qué? Oye, saludos a la mujer ahí. Oye, gracias por entrar. Oye, saludos para ti, mi vida. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es americana? Es francés. ¿Cómo que se habla en francés? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Italiana? 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 Tú, raga, un bambino. Hay un bambino. ¿Bambino? Tú eres un bienvenido. Ah, un bienvenido. A Monsua, a Monsua. ¿Vas a pasar pena aquí, chum? ¿Cómo tú vas a poner esa mujer? Vete para acá. Bonsua. 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 ¿Es un árbol chiquito? No, buenas noches. Ah, buenas noches. Bueno, disculpa. Tú me vas a enredar la vida. Vete para el carajo, tú. Me vas a enredar la vida. Toda mi gente aquí con Monsua. ¿Qué mierda será Monsua? ¿Monsua no es un árbol chiquito? Bonsai. Ah, es un bonsai. Es un bonsai, ¿verdad? Ay, qué pena con esa mujer. A mí no me pongan a la gente que no habla mi idioma, caballero. A mí. O me habla la gente con español o en inglés. Porque él habla inglés, es perfecto, es muy bueno. Y bueno, me voy a despedir en inglés. Despedir. Y el mío es el comer mierda, es el favorito de Dios. Dios, Dios, Dios. Es bendiga a Cuba y también a Unitex Estates of America. Unitex Estates of America.